Nuestra nota editorial. La segunda vuelta electoral se ha convertido en dominicana en la fiesta de los vivos. Si bien es cierto que el sistema electoral de doble vuelta ofrece la oportunidad para que los pueblos escojan por voluntad mayoritaria, las autoridades que quieren sean sus gobernantes, no menos cierto es que, en República Dominicana, se ha convertido en un relajo para que unos cuantos vivos vivan de los recursos que, con los impuestos que pagamos los ciudadanos, la Junta Central Electoral mensualmente les reparta. ¿Cómo es posible que un partido político formado hace 30 años nunca haya sacado un 1% de los votos válidos emitidos y por sacar un suplente regidor en la conchinchina haya que mantenerle la personería jurídica? La segunda vuelta de las elecciones presidenciales por estos predios es, desde hace tiempo, un sueño para los partidos que se saben en segundo y tercer lugar, porque es el chance que tienen los primeros de ganar las elecciones y los últimos de definir los comicios y obtener una cuota de poder. De hecho, la segunda vuelta también constituye un sueño de los partidos minoritarios que osan llevar candidaturas propias en la primera ronda, aunque esos cada vez son menos. En la segunda vuelta, los chiquitos se convierten en grandes porque sus votos multiplican su valor. Un puñado de sufragios puede ser decisivo en el balotaje. Muchos procesos electorales celebrados en otros países así lo demuestran. Que aquí eso no se haya visto hasta ahora es otra cosa. La única experiencia. El sistema de doble vuelta se incorporó a la constitución dominicana en el 1994 y se estrenó en las elecciones celebradas dos años después, en el 1996. Con tres partidos fuertes dominando el escenario y el puntero con problemas para juntarse con el 50% de los votos más uno, eran amplias las probabilidades de que el pleito se fuera a extraíning, o sea, que se tuviera que definir en una segunda ronda de votaciones, como efectivamente ocurrió. Es un proceso emblemático porque muestra cómo, bajo esa modalidad, el que llega en primer lugar en la primera ronda, aún con un margen significativo, puede pasar de ser el favorito del proceso a perder las elecciones por una alianza entre dos que, en sistema de mayoría simple, ya habrían sido descartados. En los comicios de 1996, los votos rojos no dieron para ganar y ni siquiera para quedar en segundo lugar, pero fueron suficientes para darle triunfo al partido morado, que no había gobernado hasta ese momento. Ahora haga usted su comentario, suscríbase a este canal, para que sea parte de la historia y del debate. Gracias. Gracias.